hola amigos soy jp armenta y este es tu canal y el día de hoy vamos a hacer una receta de aprovechamiento porque es de aprovechamiento porque vamos a aprovechar algo que ya teníamos en el refrigerador y lo vamos a convertir en otra cosa más rica y vamos a ver cómo podemos aprovechar las cosas que nos quedan y hacerlas diferente manera y que sepan más ricas así que vamos a ver qué ocupamos bueno amigos y vamos a hacer un arroz frito este es arroz que cocí el día que hice los chiles recuerdan que hice los chiles rellenos en crema ok ese es arroz que me quedo de ese día yo lo metí a congelar tiene que será como unos cinco o seis días o más lo metí a congelar y hoy lo saqué a congelar y miren queda súper enterito no le pasó nada voy a ocupar un paquetito de tocino voy a ocupar un masito de cebollita cambray y también la otra vez hice hice algo y guardé la ramita verde la vamos a utilizar ahora vamos a ocupar salsa de soya vamos a ocupar poquito aceite de sésamo o de jonjolí y también vamos a ocupar tres huevos y vamos allá bueno amigos y pusimos a calentar un sartén y ahora le vamos a le vamos a poner el tocino picamos en cuadritos toda la barra de tocino toda la tira de tocino y la vamos a empezar a revolver esa es una receta súper fácil y rápida no tiene chiste entonces vamos a dejar ahí que el que el tocino se cocine un ratito y regresamos bueno ya que nuestro tocino está más o menos así dorado vamos a aventar la cebollita le vamos a aventar la parte verde clara y la parte blanca y la vamos a empezar a revolver para que se empiece a impregnar de sabor yo en realidad solamente estoy usando la parte verde clarita porque nada más usé los cabitos de la cebolla se me hizo mucha cebolla para la cantidad de arroz así que tómenlo en cuenta bueno ya aquí a este punto le voy a aventar un chorrito de aceite de sésamo si tú no tienes aceite de sésamo no importa puedes omitirlo y le puedes echar un chorrito de aceite regular bueno ya de ahí vamos a aventarle los huevos por aquí por una orillita por una orillita le vamos a aventar huevos huevos de rancho de allá de la casa mi madrina y le voy a aventar los huevos le voy a poner dos nada más dije que le voy a poner tres pero voy a poner dos porque están bien grandes y le vamos a poner ahí ese huevo le vamos a poner poquita sal poquita sal y aquí vamos a empezar a batir así así lo vamos a batir muy bien todo en ese lado y ahora sí lo vamos a empezar a integrar vamos a usar otra cuchara una cuchara de madera vamos a usar una cuchara de madera para empezar a despegar todo lo que está pegando en el fondo porque todo su sabor y lo queremos ya con la cuchara de madera se empieza a despegar bueno ya que tenemos todo esto bien incorporado ahora le vamos a aventar el arroz y aquí tengo mi bolsita de arroz y se lo vamos a aventar con mucho cariño y ahora sí lo vamos a empezar a revolver este es arroz recuerden es arroz viejo arroz que nos quedó y pues creo que es una de tantas maneras que sé de cómo aprovechar el arroz y pronto les estaré compartiendo las demás ahora vamos a poner salsa de soya salsa de soya al gusto no le puse tanta sal ni le puse más sal a nada porque recuerden que la salsa de soya tiene bastante sal así que aquí ya se lo vamos a incorporar bien ahora solo vamos a esperar a que se caliente bien el arroz vamos a dejar aquí unos minutitos a estarle dando vuelta de vez en cuando para que nuestro arroz se caliente bueno ya que vemos que nuestro arroz está calientito le vamos a aventar el cebollín vamos a aventar todo el cebollín le vamos a dar una leve revuelta y listo ya tendríamos nuestro arroz frito y listo así nos quedaría nuestro arroz frito ahora vamos a probar a ver qué tal miren amigos y qué belleza de arroz frito qué delicia está calientito acaba de estar y vamos a probar a ver qué tal como les dije esta es una receta súper rapidita y súper práctica la pueden hacer rapidísimo este es para un apuro que tengan algo ahí en el refrigerador arroz viejo y que quieran hacerlo rapidito recalentarlo algo para que les sepa diferente a sus hijos por si no se lo quieren comer como les pasa a mí a mis hijos les prefieren más el arroz así que cuando está recién cocinado así que miren vamos a probar a ver qué tal está espectacular no puedo parar de comer bueno amigos y hasta aquí mi vídeo de hoy fue un vídeo cortito pero con mucho amor espero les guste recuerda si te gustan mis vídeos suscríbete, comparte y dale like gracias por ver mis vídeos siempre te quiero y les mando un fuerte abrazo a la distancia nos vemos en la próxima adiós me voy a seguir comiendo yo